¿Es usted David Jiménez? Sí ¿Órdenes de arriba? No, no, ninguna orden es de arriba Este es el equipo que uso yo, los necesito para trabajar, tengo cosas personales Peor para usted, esta máquina le pertenece a la empresa No, pero entonces déjame rescatar unos datos, los necesito para trabajar, son míos Tengo órdenes precisas de no permitirle tocar el equipo Sí, pero ¿órdenes de quién? ¿Quién hable con su supervisor? Hola Gerardo, soy Julia Sanmillán Sé perfectamente quién eres, ni siquiera creí que vinieras a carearte conmigo Pues ya ves, aquí estoy ¿Cuántos años tienes Jerry? ¿Te puedo decir Jerry o cómo prefieres que te digan? Como quieras, tengo 22 años Pensé que tenías 23 ¿Y hay alguna diferencia? No, no tienes razón Olay Sí sabes por qué estás aquí, ¿verdad? Sí Tengo cargos por fraude, difamación, violación al derecho a la privacidad y todo lo que se les ocurrió Si me encuentran culpable, puedo pasar de 3 a 5 años encerrado Ya estarás contenta, ¿no, Julia Sanmillán? Sabes que tengo una colección de fotos de idiotas Pero la tuya la voy a ampliar, la voy a hacer enorme porque eres el ganador ¿Son amigas o qué chingados? ¿Pero por qué la tratas así? O sea, si así te trata tu mamá o tu jefe, ¿por qué estás tan frustrado? ¿De dónde salió esta vieja loca? Si no te gusta tu vida, quítatela, pero no se la estás chingando a los demás Regrésate al hoyo del que saliste No lo voy a ir a ningún lado Nada peor que una pendeja borracha Pase Eso es para que aprendas a respetar